Amigos, tenía un video de 16 mil vistas en donde criticaba a esta persona. TikTok, este es un video educativo. Y sabes qué, no me importa si me lo cancelas. Y no me importa si me cancelas mi cuenta. Con que una persona se dé cuenta que tú prefieres defender a personas como este, que su video tiene 2.6 millones de vistas o 154 mil likes, no me importa. Yo voy a defender la salud y la vida de la gente, a pesar de ti, TikTok. Porque esta persona dice que con poner un vaso de agua abajo de tu cama, te vas a cenar del cáncer, de las úlceras, de la diabetes, de cuestiones relales, de cuestiones hepáticas, que confiesen médicos espirituales, lo cual es una contradicción. Y no me importa, TikTok, pero yo voy a seguir diciendo que estas personas mienten, porque él quiere dar a conocer una cuestión según el científico. Pero yo no sé pronunciar inglés. Una revista, Journal Scientific Exploration, ha hecho ver que la persona en que él basa sus estudios, se llama Masaru Emoto, es una persona que no tiene un mecanismo conocido, ni hipotético, ni hay pruebas científicas de lo que hace, que viola todas las leyes de la física, que sus métodos son inapropiados. Entonces, TikTok, ojalá y otra vez me elimines mi cuenta o este video. No me importa, porque yo prefiero cuidar la salud de la gente. Si una persona tiene problemas ya de cáncer, de úlceras, que le pueden estallar y lo pueden hacer fenecer, de diabetes, que le pueden hacer amputar algún miembro, cuestiones renales, que necesitan dializarse, cuestiones hepáticas, que ya son graves, y se va a creer que con un agua debajo de su cama se va a curar, yo prefiero decir que son mentiras y que mejor vayan con un doctor. Y si por eso TikTok me vas a cancelar, no me importa, porque esta persona, ¿qué es lo que hace? Me corta un video que estaba creciendo exponencialmente con más de 16 mil vistas donde lo estaba exponiendo. Si para ti TikTok eso está mal, me das pena, me das vergüenza por no decir que me das asco. Te reto a que me canceles el video. Pero gente, por favor, no crean en estas personas que mienten, porque decir que son charlatanes, entonces ya está mal. Decir la verdad está mal. No me importa. Prefiero decirlo. Soy una persona congruente. Escríbeme y yo te respondo. Gracias. 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 Gracias.